El Comisario Paz Estamos en un operativo conjuntamente con patrulla aérea de la Policía de Provincia de Córdoba Un operativo dispuesto por los jefaturos y subjefaturos de policía Donde estamos viendo desde el aire el desplazamiento y el despliegue del operativo policial En balnearios, todo lo que es la costanera de Carlos Paz Como así también zona céntrica y los barrios aledaños Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos Y es un dispositivo que está dispuesto para el baile del público Muy bien, ahí escuchamos entonces al Comisario Paz Estelmach, jefe de los nacionales Flurten En este recorrido, por supuesto ahora vamos a mostrar bien las imágenes Y luego haremos una nota El Comisario nos va a explicar bien en qué consistió este recorrido Bueno Comisario Paz Estelmach Acaba de realizar, estuvimos con usted en este operativo desde el helicóptero Es así, como lo habíamos anunciado anteriormente La jefatura y subjefatura de policía Ha dispuesto este operativo de refuerzo desde el aire Para apoyar a nuestro personal que está de infantes Que están en motos, que están en bicicletas, que están en los móviles Entonces hoy se ha recorrido sector de balnearios Sector de la costanera Los barrios aledaños al centro de Carlos Paz Y propiamente dicho, el centro de Carlos Paz Es un operativo policial que vamos a mantenerlo en el tiempo Hemos también visto desde el aire las posibles vías de escape Que pueden tener los delincuentes Muy importante para nosotros hacer relevamiento de forma permanente Así que, bueno, hemos podido ver los controles vehiculares que tenemos Como lo hemos dicho anteriormente en otras entrevistas Estamos en condiciones de cerrar la ciudad en contados minutos Lo has podido ver desde el aire que el sistema funciona Justamente en uno de los controles vehiculares Con un procedimiento positivo El helicóptero cuenta con una cámara De mucha alta tecnología Súper sofisticada, con infrarrojo Se puede trabajar de noche también Y es el apoyo aéreo que le hacemos a nuestro personal Bien, bueno, esto es la idea que continúe Se realiza diario, una vez por semana ¿Cómo sería la frecuencia? Bueno, lo vamos a ir diagramando Sin duda, tenemos operativos verano en muchas partes de la provincia Así que lo vamos a ir diagramando día a día A ver de vuelta cuando vamos a volver a Villa Carlos Paz Como así también a Cojín y demás lugares de Punilla Vemos que también hay oficiales que están siempre firmes en el helicóptero ¿No? Los dos de adelante y el que maneja la cámara Sí, sí, eso bueno, la parte técnica son el piloto y quien lo acompaña Y el operador de cámara Que es el que va monitoreando y patrullando Porque es una forma de patrullar con el monitoreo de la cámara En forma permanente y ahora actualizada Y destacar que también ustedes se estaban comunicando constantemente Para ver qué estaba pasando en cada uno de los controles, ¿no? Es así, el sistema tecnológico de comunicación que tenemos en Punilla Es el mismo que tiene la ciudad de Córdoba Vos pudiste apreciar, pudiste escuchar con la claridad Y la forma que uno se puede comunicar con los móviles Con los infantes, con las bicis, con las motos que están en tierra Y desde el aire uno va haciendo el apoyo Es totalmente distinto a la vista que se tiene desde el aire Pudiendo apoyar en forma permanente al personal Y en Carlos Paz utilizando el helipuerto, ¿no? El helipuerto que está para el servicio En las inmediaciones al CEP, al Cuerpo Especial de Policía De gran prestigio aquí en Punilla Así que bueno, con personal de bomberos Que es el que nos hace la parada preventiva en el lugar Como así también personal policial Resguardando la integridad física de las personas que se acercan a ver Esta aeronave que es tan linda, ¿verdad? Cuando solicitaron esto para Villa Carlos Paz ¿Fue complicado? ¿Tuvieron que realizar varios procesos? No, no, a ver Fue una reunión con el señor jefe y subjefe de policía Y de inmediato me dijeron Ok, el sí, como siempre ellos están dispuestos Para con lo que es la parte operativa Apenas se planteó la situación Me dijeron, está libre el helicóptero Hay que organizar nomás el operativo Junto con el jefe Y segundo jefe departamental Y así fue Bueno, la entrevista la hemos hecho ayer Y hoy tenemos el helicóptero Ya trabajando en Villa Carlos Paz En Carlos Paz porque recordemos Que es una de las ciudades que más ocupación tiene en Punilla Es así, como habíamos dicho Una ocupación de más del 95% Muchísima gente Así que bueno, vuelvo a repetir Yo quiero agradecerlo públicamente El jefe y subjefe de policía Por el gran apoyo que tenemos En este operativo policía El jefe y subjefe de policía